Uuuu, 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 uuuu. Te hemos divertido, yo me rompo el corazón, porque tengo que todo, que me hará este error. Que no te detener, no te gusta más, porque me tengo yo que me enamora. Yo no tengo niña, no hay nada que hacer de decir, pero yo no tengo niña A mi mi tuya, no tengo niña, no tengo niña, no tengo niña ¿Por qué me tengo yo que te enamoran? Para mí no hay que irnos, no hay más que tú, no hay que irnos, no hay que irnos No tengo niña, no tengo niña, no hay que irnos, no hay que irnos, no hay que irnos, no hay niña Eso se le pregunto, no hay que irnos, y no hay que irnos, lo que me tengo yo que te enamoran Tanto que me tengo yo que enamorar Para mí no hay que ser así No hay más que tú No siento la lucha Si me lo dices tú Si me quieres dar el viola Para mí no te costará Si me quieres dar el viola Para mí no te costará Es como te lo dices tú No te lo dices tú Porque me tengo yo que enamorar 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 Gracias.